Con mi burrito sabanero, el camino de Belén Llegó el ofertón navideño a Distribuidora Luby Con descuentazos En todos nuestros productos 30% de descuento En línea blanca Si, 30% de descuento Te obsequiamos grandiosas promociones En esta navidad Compra tu cama matrimonial a tan solo 5.900 Córdobas Compra tu juego de sofá a tan solo 11.000 Córdobas Rebajas y más rebajas En el ofertón navideño De Distribuidora Luby Locura de precios bajísimos Hasta 12 meses de plazo En todas nuestras amplias líneas para tu hogar Crédito sin prima Crédito facilito Precios de contado a 5 meses Aprovecha nuestros precios En el ofertón navideño de Distribuidora Luby Síguenos en Facebook como Distribuidora Luby Distribuidora Luby Confía en usted